Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El alcalde de Coahuayana, Andrés Cárdenas Guerrero, solicitó al Estado un rescate financiero de más de un millón y medio de pesos para salarios y aguinaldo y así solventar el último bimestre del año. Nosotros estamos solicitando un millón y medio de recursos para sacar este asunto. En entrevista, Cárdenas Guerrero refirió que el gobierno estatal aún no ha pagado la obra convenida. A nosotros nos deben como un millón doscientos, entonces sería muy bueno que si nos los pagan, pues podemos solventar lo que es lo del fin del año. Durante su visita a la capital michoacana a la entrega de títulos agrarios, el edil de extracción panista destacó que no han tenido confrontación con integrantes de organizaciones criminales de Colima, ya que el municipio cuenta con el apoyo de la Policía Federal. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.